Pues bien, escuchamos las dos versiones, esta de Pink Floyd and Another Brick in the Wall. Y pues lo que quiero comentarles es acerca de una conferencia internacional de periodismo investigativo, perdón, la número 11, que se realizó, se llevó a cabo en Hamburgo, allá en Alemania. Algunas cosas que les puedo compartir es que periodistas de diversas partes del mundo acuden para plantear grandes investigaciones que están haciendo, evidentemente, para contribuir a la transparencia, a evitar los actos de corrupción, estas cuestiones criminales que atentan contra la población y que ocupan niveles desde esferas gubernamentales, narcotráfico, violación a los derechos humanos. Y bueno, podemos ver gente trabajando en, no sé, en África, en Sudamérica, en México. Allí también pude ver que hay periodistas de zonas indígenas o periodistas indígenas mismos que pues también trabajan en algunas investigaciones, están incluso organizados allá en Estados Unidos. Hay como una red de periodistas indígenas que están trabajando por allá. También estos temas los están viendo en Canadá, en Canadá, en Maurí, no sé, en Australia. Entonces hay una gama grande de investigaciones. De pronto es complicado que nos lleguen. ¿Por qué? Porque, pues yo diría, alguna de las razones son que no hay como mucha, este, como que la gente le quiera invertir demasiado al periodismo de investigación y es algo que se debe fomentar. Ahí estaban anunciando, por ejemplo, El País, que ya no van a imprimir, ¿no? Que en México ya no habrá, este, su periódico impreso y van a buscar las redes. Y ese también es otro pendiente en México que, pues bueno, la gente pueda tener acceso al Internet de una manera adecuada, a buena velocidad, etcétera. Fíjense que, pues para mí fue mucho orgullo ver allá en Hamburgo a unas grandes periodistas destacadas como es Shanique y Marcela, Marcela Turati, que ellas han emprendido varios proyectos, ¿no? Desde que están como corresponsales, operistas de investigación, han obtenido una serie de premios y han contribuido a generar algunas organizaciones que trabajan a favor del periodismo y del periodismo de investigación. Desde ahí les puedo decir que hay uno de los proyectos de Marcela, en conjunto con más periodistas, se llama ¿A dónde van los desaparecidos punto org? Es un proyecto periodístico que busca responder ¿Dónde están las personas que nos faltan? A través de entender y develar las lógicas de la maquinaria impune de la desaparición de personas en México. Pues bueno, ellos se hicieron la misión de obtener información y escribirla para echar luz sobre los crímenes, los criminales y los mecanismos que los hacen posible. Ellos surgieron en 2016 y une a periodistas de diversas regiones del país comprometidas y comprometidos con el retrato de la violencia y las distintas resistencias, que llevan tiempo siguiendo los rastros de las personas que no aparecen. ¿Quiénes? Parte del grupo que lo han conformado está Gilberto Lastra de Durango, Marcos Vizcarra de Sinaloa, Daniel Arrea de la Ciudad de México, Félix Márquez de Veracruz, Carlos Manuel Juárez de Tamaulipas, Patricia Mayorga de Chihuahua, Annalí de Ñuño de Jalisco, Darwin Franco de Jalisco, Miguel Ángel Díaz de Veracruz, Luzi Sosa de Ciudad Juárez, gran persona igual que todos, Miguel Ángel León de Veracruz, Rodrigo Caballero de Michoacán, Aranzazú Ayala de Puebla, Pedro Zamora de Colima, Carlos Quintero de Morelos, Pedro Pardo de Guerrero, Rafael del Río de Jalisco, y periodistas que se han sumado en el camino. La coordinación general del proyecto está a cargo de Alejandra Guillén, Mago Torres y Marcela Turati. Marcela Turati, Mago y Marcela, las encontré allá que presentaron este proyecto y fíjense que fueron ganadoras, dentro de la Conferencia Global de Periodismo Investigativo, ganaron con su trabajo, hicieron un mapeo donde de las fosas que se han encontrado y vemos que en la montaña desafortunadamente no es un caso en el que podamos decir que no está involucrada la región, tan es así como lo que sabemos lo más reciente del compañero Arnulfo Zerón Soriano, que lamentablemente fue encontrado en una de estas fosas. Y contra esto están los periodistas, contra esta impunidad, contra esta situación de violencia, que se agrava, sí a la víctima, pero también tiene daños colaterales que afectan a las familias y a las propias comunidades. Bueno, pues les quiero dejar esto como los ejemplos de México, también está quinto elemento, el Laboratorio de Investigación Periodística, que la verdad son un referente, hay más, claro, pero son los dos referentes que les quiero mencionar, que les fue muy bien allá en la Conferencia de Periodismo de Investigación, y bueno, aprovechando pues también el comercial que amapó la periodismo, está, pues no comercial, pero hablando de estos colectivos nuevos de periodistas que están ahí sembrando su semillita de resistencia, ellos...